Hola Spiderman fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo un cómic muy curioso, algo que he contado en mi colección que tengo en casa de mis padres y tengo buena parte de ella, que no recordaba que lo tenía, pero creo que os puede gustar tanto a los amantes de los cómics como a los amantes de los juegos de mesa y del rol. Y es este cómic aquí, que se llama Battle Books Spiderman Exit of Fire. Y no es que sea un cómic en sí, sí que como veis dentro tiene dibujos de Spiderman, viñetas y demás, pero esto se trata de un juego de rol, por así decirlo. Y es que en el medio del juego, a ver si consigo que se ilumine bien, ves, hay diferentes personajes que podrías comprarte, porque podrías llevar a Capitán América, Spiderman y a otros personajes, dependiendo el cómic o el libro que tuvieras, y en él viene una carta de características, ¿de acuerdo? Aquí podrías hacer diferentes, pues un punetazo, una habilidad, un ataque con la red y demás, dependiendo el personaje que tuvieras. Entonces tú te quedabas esta carta en la mano e intercambiabas el libro, el libro, el Battle Book, con tu contrincante. Entonces, creo que funciona tirando dados y demás, tampoco he investigado mucho, porque no tengo otro Battle Book como para probarlo, pero lo utilizabas lanzando estos dados y según que pasaba, que ataque hacías, pues tu rival tenía que mirar en la página que le hacía el personaje, ¿no? O sea, yo que sea mejor Spiderman, pues te lanzaba una red, si caías en la página 31, o un Quick Trip, aquí en la 33, o yo que sé. O caías KO, por ejemplo, en la página 41, te daba KO. Pues dependiendo de cómo funcionaba así. Creo que no me salió demasiado éxito, porque tampoco lo conocía ni he contado mucha información sobre estos juegos. Sé que hay sobre Dark Blade o algo así, otro personaje, Capitán América, veo que aquí hablan del Capi y de otros personajes, pero creo que no tuvo demasiado éxitos de juego, pero como curiosidad es curiosa. Realmente, el dibujo mola bastante. Y, bueno, la portada es de William Tucci. Curioso. Realmente. Y los interiores no están mal. Realmente, creo que fue un experimento que debieron hacer durante los años 90, sí, es de 98, este juego, para probar, bueno, para explotar un poquito más al personaje y los juegos de rock que también estaban de moda en aquel momento. No como ahora, pero sí, que estaban de moda ya. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad, esta curiosidad que se llama Battle Books Spiderman Sist of Fire. Sé que hay varios Sist of Fire, pero si queréis alguno me lo decís aquí en comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Saludos, alánidos. ¡Gracias!